¡Qué mucho con mi canto! ¡Qué culpa tiene mis patos de haber nacido en el llano! ¡Qué culpa tiene mi amor de haber creído tanto! ¡Qué culpa tiene mi amor de haber nacido en el llano! ¡Qué culpa tiene mi amor de haber nacido en el llano! ¡Y así queremos que vean un saludo de la grabación de señoras, señores, señores, amados, que muchos gustan mis patos sin duda! ¡Y bueno, vamos a seguir avanzando con más temas de la sensación! ¡Por ahí, con Juan Carlos, vamos a conversar con Lupe Vega, me la pidieron! ¡Vamos, señor, su recorrido para todos! ¡Vamos recién para la gente de Camisito, vamos a saludar para la gente de La Figuera! ¡Qué riva San Guillermo y Gópez! ¡Vamos, dice, más o menos! ¡Hacemos, baby! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!